Hoy vamos a aprender algo de la Palabra del Señor como siempre en el Evangelio de San Lucas capítulo 17 Evangelio de San Lucas capítulo 17 y vamos a aprender algo que el Señor Jesús nos enseña a todos aquellos que le seguimos Porque los que estamos reunidos aquí nos consideramos seguidores de Jesús, ¿verdad que sí? ¿Cuántos de los que estamos aquí somos seguidores de Cristo? ¡Amen, Señor! No seguimos una denominación, no seguimos a un hombre, no seguimos una religión Nosotros queremos seguir las pisadas de nuestro bendito Señor Queremos ser, verdad, fieles a nuestro bendito Dios Dice la Palabra de Dios San Lucas 17 Le voy a dar lectura desde el verso 7 hasta el verso 10 Perdón, desde el verso 7 al verso 10 San Lucas 17, el verso 7 al verso 10 Dice la bendita Palabra del Señor así, en el nombre de nuestro Señor Jesús ¿Y quién de vosotros tiene un siervo que ara o apacienta Que vuelto del campo le diga luego, pasa, siéntate a la mesa? No le dice antes, adereza a que seme y arremántate y sírveme hasta que haya comido y bebido Y después de esto come tú y bebe ¿Da gracias al siervo porque hizo lo que había sido mandado? Pienso que no Verso 10 Así también vosotros, cuando hubieses hecho todo lo que os es mandado decir Siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos Bendito sea el Señor Jesús Vamos a leer el verso 10, todos juntos, en el nombre del Señor Jesús Así también vosotros, cuando hubieses hecho todo lo que os es mandado decir Siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos Bendito sea el Señor Alguna enseñanza en esta noche del Espíritu Santo nos tiene para cada uno de nosotros Tome su asiento, tome su lugar Y estemos, verdad, atentos a la palabra de nuestro Señor Jesús Mire el ejemplo, verdad, de Jesús Que, verdad, hablando a sus discípulos Vean, el Señor Jesús Les habla a sus seguidores A sus discípulos Aquellos que lo seguían, hermano De día y de noche Aquellos que no se separaban de Él Que constantemente querían recibir la enseñanza La instrucción de parte del Señor Jesús Hermanos, esos hombres Escuchaban la enseñanza de Jesús Tenían la dicha Tenían el privilegio, hermano De escuchar las enseñanzas del Señor Por eso, en una ocasión El Señor Jesús les dice Bienaventurados sois Ustedes son dichosos Son bienaventurados ¿Por qué? Porque sus oídos están oyendo Lo que muchos han querido escuchar Pero ustedes lo están oyendo Son dichosos Son bienaventurados Vuestros oídos porque oyen El consejo de Dios Y mire, el Señor Jesús aquí, verdad Les habla a sus discípulos Y les da una lección Les da una lección Y, verdad Les hace una comparación Con un hombre, verdad Que tenía un siervo Y, verdad Ese siervo pues se fue a hacer sus cosas Se fue a hacer lo que tenía que hacer ¿Verdad? Y el Señor Jesús le dice, verdad Tomando, por ejemplo, verdad Este, a este siervo Dice, el siervo que viene de De alar El siervo que viene de trabajar, verdad Cuando llega a casa, verdad Y ve a su amo Cuando ve, verdad A su sirviente Dice, el amo No le dice, verdad Siéntate ¿Verdad? El amo no le dice, verdad Descansa, no El amo le dice Adereza, remándate ¿Verdad? Prepara los alimentos Para que yo coma y beba Y después tú lo harás también Y, hermano Este, esta enseñanza Que Jesús, verdad Está hablándole a sus siervos Mire, el verso 9 Como dice, verdad El Señor Jesús Da gracias a su siervo Porque hizo Lo que le había sido mandado Y dice el Señor Jesús Pienso que no ¿Por qué? Porque, hermano El trabajo del siervo ¿Verdad? Es algo que se tiene que hacer Es algo que el siervo Tiene que hacer Y por ello, hermano Dice el Señor Pienso que no se le tiene Que dar las gracias ¿Por qué? Porque ese es un trabajo Que él tiene que hacer Atender a su amo Atender, verdad Al dueño Está contratado para eso Le están pagando Porque él haga su trabajo Y dice, el amo, verdad No le va a dar gracias por ello Al contrario, dice Le va a pedir Que se ademagne Que, verdad Deje por ahí Lo que tenga que hacer Y que le atienda A él Que le dé de comer Y de beber Y miren El Señor Jesús En el verso 10 Dice Así también vosotros Ya el Señor Transmite, verdad La enseñanza A sus discípulos Y les dice, verdad Así también vosotros Cuando hagan Lo que tienen que hacer Díganse a ustedes mismos Si ervos inútiles somos Porque lo que nos pediste Que hiciéramos Eso fue lo que hicimos Que, que estaba queriendo El Señor Transmitir A través de esta enseñanza El Señor Hermano Es el gran maestro El Señor Hermano Es el gran instructor El que Hermano Empieza a formar El carácter El que quería Hermano Que el carácter De sus discípulos Fuera formado Que quería Que cada uno De ellos Maduraran Y entendieran Que lo que tenían Que hacer Hermano Eso Tenían que hacer Pero El mensaje Del Señor Es que ellos Tenían que dar Más De lo que Se les pide Porque hermano El Señor Les dice Mira No va a haber Ninguna gratitud No va Nadie te va a dar Las gracias Si haces Lo que tienes que hacer Será entonces Que si Hago un esfuerzo Mayor Será entonces Que si Verdad Yo pongo Un esfuerzo Más Y hago más Será que Me van a agradecer Será que Voy a Recibir La gratitud Si hermano Si Así es nuestro Dios La enseñanza Hermano De la palabra De Dios Es que Usted y yo Entendamos Como los discípulos Hermano En su momento Entendieron Que no Estaban Condicionados A hacer Lo que se les pedía Sino que Cada uno De ellos Tenía que Poner un esfuerzo Más Tenían que Dar más De ellos Bendito sea El nombre Del Señor Y mire Por ejemplo La escritura Nos habla Acerca de una Ley que existía Hermano Y que estaba Impuesta Por Roma Acerca Hermano De De Caminar Una Milla El Señor Jesús Hablo de esto Y Y le dijo Verdad A aquellos Que lo seguían Si tu enemigo Te pide Verdad Que camines Con él Una Milla ¿Cuál Era la enseñanza De Jesús? Ve con él Dos Haz un esfuerzo Más Haz algo Más Que salga Algo Más De ti Jesús Verdad Les dice Y esta Era la ley Que se aplicaba Verdad A los judíos Cualquier Romano Tenía Hermano La autoridad De parte Del gobierno De que Si Verdad Usted Traía Como romano Usted Traía Una carga Usted Podría Podría Encontrar A cualquier Judío Tomarlo Y pedirle Que llevara Esa carga Una milla No más Ni menos Una milla Era la ley La ley Era que Los romanos Al subyugar A los judíos A los hebreos Ellos Tenían La facilidad De decirle Ayúdame A cargar Esto O simple Y sencillamente Los cargaban Y hermano Por una milla Los judíos Tenían Que cargar La carga De los romanos Pero la enseñanza De Jesús Hermano Es sorprendente ¿Por qué? Porque Jesús Les dice A sus discípulos Si ellos Te piden Que vayas Con ellos Una milla Ve con el dos Bendito sea El Señor Si ellos Te golpean En una mejilla Pon la otra Bendito sea El Señor Si ellos Si ellos Te piden Hermanos Te piden Tu suéter Te piden Tu abrigo Dales También La capa Hermano La enseñanza De Jesús Es que Usted Y yo Aprendamos A dar Más De lo que Se nos Pide Bendito sea El nombre Del Señor Jesús ¿Por qué? Porque hermano Cuando usted Experimentando Esta situación Que los judíos Experimentaban Probablemente Hermano La primer milla ¿Verdad? Se cargaba Porque la ley Así lo demostraba Así lo indicaba Y hermano A regañadientes ¿Verdad? Quejándose El judío Tenía que cargar Una milla Pero la milla Extra Hermano El poner La otra mejilla El darle La capa Cuando te han Quitado El abrigo Hermano Esto se Hacía Por voluntad Propia Esto Hermano Tenía que ver Con tu propia Voluntad De dejar A un lado Hermano Tu enojo De dejar A un lado Tu ira De dejar A un lado Tu inconformidad Y entonces Decidirte A dar Más De lo que Te están Pidiendo Jesús Quería Hermano Desarrollar En cada uno De sus discípulos La humildad La tolerancia Bendito sea El Señor Pero sobre todo El Señor Quería Que sus discípulos Entendieran Que si iban A servir Que si iban A hacer algo Ellos No solamente Se conformaran Con terminarlo No sino Que ellos Dieran Más Bendito sea El nombre Del Señor La idea Hermano De Dios Para cada uno De nosotros Es que no Nos conformemos A hacer Lo que se nos Pide La idea Que el Señor Quiere transmitir Hoy en esta noche A todos Nosotros Hermano Es que usted Y yo Demos Más De lo que Podemos Dar Es que usted Y yo Hermano Conscientemente Voluntariamente Entreguemos A Dios Lo que tenemos Que entregar Pero que le demos Más A Él Bendito sea El nombre Del Señor Porque finalmente Hermano Todo lo que Hacemos Lo hacemos Para su honra Y su gloria Bendito sea El Señor Y si el Señor Nos pide algo Hermano Usted y yo Debemos estar Dispuestos A dar más De lo que Nos pida Y la Escritura Hermano Nos enseña Esta manera De maldad De entender De hermano De reaccionar Como verdaderos Hijos De Dios Mire La palabra De Dios Nos habla Acerca Del Rey David De este Hombre Hermano Muy amado Muy apreciado Por Dios Y para ello Quisiera hermano Que leyéramos Algunos versos En primera De Samuel Diecisiete También Capítulo Diecisiete Primero de Samuel Capítulo Diecisiete Recuerde que Lo que Dios Quiere que Aprendamos Es A dar más De lo que Se nos pide Que voluntariamente Estemos dispuestos A entregar más De lo que Se nos pide Bendito sea El Señor Mire lo que dice Primero de Samuel diecisiete En el verso Diecisiete Dice la palabra De Dios Y dijo Isaí A David Su hijo Toma ahora Para tus hermanos Un hefa De este grano Tostado Y estos diez Panes Y llévalos Presto Al campamento A tus hermanos Llevarás A sí mismo Estos diez Quesos De leche Al capitán Y cuida De ver Si tus hermanos Están buenos Y toma Prenda De ellos Y Saúl Y ellos Y todos Los de Israel Estaban En el valle Del Alcornoque Peleando Contra Peleando Con los Filisteos Verso Veinte Primero de Samuel diecisiete Veinte Dice Levantose Pues David De mañana Y dejando Las ovejas Al cuidado De un guarda Fuese Con su carga Como Isaías Había mandado Y llegó Al atrincheramiento Del ejército El cual Había salido En ordenanza Y tocaba Al arma Para la pelea Mire Mire que pasó Con este hombre Con David La escritura Nos enseña Hermano Que este hombre Fue preparado Para dar Más De lo que Le pedían Dice La palabra De Dios Los textos Que leímos Que este hombre Fue enviado Por su padre A llevar Comida A sus hermanos Que estaban En la pelea Les llevó Alimento Pero también Llevaba Una encomienda Toma Prendas De tus hermanos Era la costumbre Hermano Que si Que si Verdad En este caso Los hermanos De David Estaban sanos Estaban salvos Hermano Tomara una prenda Y la llevara A casa De su padre Y su padre Con esa ropa Que le entregaban Era un mensaje Que hermano Recibía el padre De que sus hijos Estaban buenos Y sanos David David fue a eso Hermano Mire a que fue Este hombre Fue a entregar La comida Y fue por una ropa Para presentárselas A su padre Pero hermano La escritura Nos dice Que llegando Al campamento Hermano Del escuadrón De Israel Dice la escritura Que David Empezó A oír gritos David Empezó A oír Algo Hermano Que le empezó Hermano Empezó A sentirse A sentirse De alguna manera Comprometido A dar más Dice que empezó A escuchar La voz De un gigante Llamado Boliad Que estaba retando A los escuadrones De Jehová Y dice la escritura Que nadie salía Y peleaba con él Que todos Tenían miedo Tenían temor Porque era Un gigante Guerrero Pero la escritura Dice hermano Que de repente A David Le nace No solamente Ir Y entregar La comida No solamente Ir y recoger La prenda Y llevársela A su padre No Sino que en ese Momento Hermano El Espíritu De Dios Lo llena El Espíritu De Dios Lo toca Y dice Yo iré Y pelearé Con ese gigante Y lo venceré En el nombre De Jehová De los ejércitos Aleluya Aleluya Mira este hombre No está dando Solamente Hermano Lo que le piden Está dando Más Está dando Más Y dice La palabra De Dios Lo único Que necesito Es mi saco Pastoril Cinco piedras Del arroyo Y una onda Bendito sea El nombre De Dios Y dice la escritura Que se fue corriendo Al arroyo Y tomó Cinco piedras Lisas Y las metió En su saco Pastoril Y cuando se presenta Con el gigante ¿Sabe qué hace el gigante? El gigante Lo menosprecia Y le dice Que soy perro Para que vengas A mí con panos El gigante Empieza a insultarlo El gigante Empieza a hacerlo Sentir mal Porque hermano Hay un enemigo Que nos quiere Hacer sentir Que somos Poca cosa Pero dice La escritura Que David Levanta su voz Y dice Tú vienes a mí Con espada Lanza y cabalina Pero yo vengo a ti En el nombre De Jehová Y en ese momento Pone una piedra En su onda Y empieza A ondear Esa piedra Y la suelta Y esa piedra Pega en la cabeza Del gigante Y el gigante Cae Bendito sea Gloria Gloria Al Señor Imagínese Cómo Cómo fue Hermano A casa De su padre Cómo regresó A casa De su padre Padre mío Aquí están Las prendas Entregué Lo que me pediste Es que entregara El alimento Pero hice Un extra Hice un extra Y hermano No era Un extra Insignificante Yo me imagino Que le dijo Al padre Mira Hice lo que Me pediste Pero algo Me tocó A dar más De mí Y derroté Al filisteo ¿Por qué? Porque debemos Dar más De lo que Nos piden Debemos Dar más Usted y yo Podemos Dar más De lo que Nos piden Bendito sea El Señor Pero ese Más Hermano Ese Ese esfuerzo Mayor Esa Mía Extra Hermano Es voluntaria No esa fuerza Es de corazón Es que usted Y yo Estemos convencidos Si Dios Me pidió Que hiciera esto Yo Con todo Mi corazón Con todo Mi amor Con todo Mi ser Emprego Más Para mi Bendito Dios Porque el Bendito sea El nombre De Jesús Así hermano Que al llegar A casa El padre De De David Se enteró Que había hecho Un poco Más Su hijo Un poco Matar A un gigante Bendito sea El Señor Y es que hermano Esa milla Extra Es Es cuando Dios Nos toma Es cuando Dios Nos mueve A dar un extra Bendito sea El Señor Ese extra Que hace David Hermano Lo hace Por iniciativa Propia Nadie Se lo Dijo Inclusive Le decía No Tú no Puedes Pelear Con él Sus hermanos Que eran Diestros En la Guerra Le decían A que has Venido Solamente Has venido Espiarnos Vete 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 a cuidar Las ovejas Vete a la Casa Y cuida De las Ovejas Pero algo Sorprendente Les dice Hermano A sus hermanos Y al Rey Mira Mira Rey Yo soy Pastor de Ovejas Yo Pastoreo Las ovejas De mi Padre Pero eso Si te digo Cuando viene Un león Y quiere Arrebatarle Una oveja Yo voy Tras el león Y lo despido Bendito sea El Señor Cuando viene Un oso Y quiere Arrebatarle Una oveja Yo agarro Al oso Y lo deshago Bendito sea El Señor ¿Por qué? Porque da Algo más De él No se conforma Con hacer Lo que le piden Él quiere Dar más Bendito sea El nombre Del Señor Y así Hermano Este pequeño Hombre Insignificante Para muchos Pero hermano Cuando usted Y yo Damos algo Más Ahí está La verdadera Bendición Ahí está La protección De Dios Ahí está La provisión De Dios Cuando usted Y yo Decidimos Dar algo Más De lo que Nos piden Bendito sea El nombre Del Señor Hubo otro Hombre Que dio Más De lo que Le pidieron Miren Miren lo que Dice Génesis Capítulo 22 Génesis Capítulo 22 Fíjese que Este hombre Nos enseña Que hay que dar Más De lo que Nos piden Génesis 22 El verso 9 Dice la palabra De Dios Y como Llegaron Al lugar Que le había Dicho Edificó Allí Abraham Un altar Y compuso La leña Y ató A su hijo A Isaac Su hijo Y puso Le en el altar Sobre las leñas Y extendió Abraham Su mano Y tomó El cuchillo Para degollar A su hijo Entonces El ángel De Jehová Le dio voces Del cielo Y dijo Abraham Abraham Y el respondió M aquí Y dijo El ángel Le dice No extiendas Tu mano Sobre el muchacho Ni le hagas Nada Porque yo Conozco Que temes A Dios Pues que no Me rehusaste Tu hijo Tu único Bendito sea El señor Mire que bendición Abraham dio Lo que le pidieron Que le pidieron A su hijo Ahora mire Lo que le piden Es algo Es algo Es algo Que no cualquiera No cualquiera Lo puede dar Dice la escritura Y no relata La escritura Eso Pero Yo me imagino Que Abraham Hermano No Le dijo Nada A Sara Acerca De lo que Jehová Le había pedido Porque la escritura Dice Que cuando Dios Le habla A Abraham Y le dice Dame a tu único Hijo Al que amas Entrégamelo En el monte Moriah Ahí Sacrificamelo Y dice Hermano Que muy de mañana Abraham Preparó Los asnos Preparó Todo Y salió Sin decirle Nada A Sara Y se fue Con su hijo Yo me imagino Que si le dice A Sara Lo que Dios Le estaba Pidiendo Sara Como madre Se hubiera Rehusado No hubiera Querido Sacar A su hijo De allí Como Me están Pidiendo Mi hijo Si es El hijo De la promesa Si es El que Concibieron Milagrosamente Que Dios Había Prometido Pero Pero hermano Abraham Sabía Que hermano Probablemente Sara Se iba a rehusar A entregarlo Pero Abraham Sabía Que lo que Dios Le había pedido El lo tenía Que entregar El lo tenía Que dar Bendito sea El Señor Porque lo que Dios Nos pide hermano Debemos de hacerlo Cueste lo que cueste Debemos de hacerlo Debemos de Demostrar Hermano Nuestro amor Hacia Dios Al hacer Lo que nos Pide En este caso Era su hijo Le pidió Su hijo Y la escritura Dice hermano Que Que el dio Más Pero hermano Nadie puede Dar mayor Cosa Que Que su hijo Si El dio Más Mire lo que pasó El verso Que leímos Dice que Preparó El altar Preparó La leña Subió Al muchacho Hermano Y estaba A punto De regorearlo Cuando el ángel Le habla Y le dice Abraham Detén tu mano No le hagas No le hagas mal Al muchacho Porque ahora Entiendo Que tu Me obedeces Que tu Tienes temor De Dios Y lo que Te he pedido No te has Rehusado En dármelo Miren que hermosa Enseñanza Lo que te he pedido No has Rehusado En dármelo Aunque te cuesta Trabajo Aunque te cuesta Mucho Entregar A tu hijo Pero no te has Rehusado En dármelo Detén tu mano No lo Maltrates No le hagas Daño Pero mire Lo que dice El verso 13 Dice el verso 13 Entonces Alzó Abraham Sus ojos Y miró Y aquí Un carnero A sus espaldas Trabado En un zarzal Por sus cuernos Y fue Abraham Y tomó El carnero Y ofreció Le en holocausto El lugar De su hijo Bendito sea Señor ¿Sabe Que hizo Abraham? ¿Sabe Que no hizo Abraham? Porque hermanos Si el señor Le dice Abraham No le hagas mal Al muchacho No lo degoyes No lo dañes Hermano Inmediatamente Desamarro al niño Y me voy Para la casa ¿Verdad? Inmediatamente Lo bajo del altar Antes que cambie De opinión Y verdad Lo quito del altar Y me lo llevo ¿Verdad? Con bien Para la casa De regreso Pero mire Hermano Que Abraham No solo Hizo Lo que le pidieron Sino que En ese momento Abraham Dijo Bueno Pero El motivo De estar aquí Es para darle Holocausto Al Señor El motivo De estar aquí Hermano Es para Bendecirle A través De un altar En holocausto Y dice La escritura Que entonces Abraham Estuvo mirando Estuvo buscando Con sus ojos Hasta que Encontró Un carnero Encontró Un carnero Trabado De sus cuernos En un salsal Y dice La escritura Que en ese momento Hizo a un lado Al muchacho No se lo llevó A su casa Le dijo Espérame un momento Porque algo Más Tengo que hacer Tengo que hacer Un holocausto Al Dios Que me ha dado La vida Tengo que Darte mi corazón A ese Dios Que me da El alimento Bendito sea el Señor Tengo que reconocer El grande poder De Dios Y hermano Quitó al muchacho Y puso al carnero Esto era de más Esto era de más Pero hermano El Señor Se agradó El Señor Hermano Fue movido A misericordia Y dice la escritura Que hermano El Señor En ese momento Que el carnero Hermano Fue puesto En el altar Fuego Desde el cielo Descendió Hermano La presencia De Dios Se vio Atradada Bendito sea el Señor ¿Por qué? Porque habrán Dio más De lo que le pedían Miren Que nos enseña El Señor Aquellos Aquellos que le seguimos Que necesitamos Dar más De lo que nos piden Un esfuerzo más De lo que nos piden En ese esfuerzo Está la bendición De Dios Hay un grande Ejemplo Hermano Y con esto Verdad Culminamos Hay un grande Ejemplo En la palabra De Dios Que nos habla De alguien Que dio más Miren lo que dice El Evangelio De Juan Dio más De lo que le pidieron San Juan Capítulo 19 Verso 33 San Juan 19 Verso 33 Dice la palabra De Dios Mas cuando Vinieron a Jesús Como le vieron Ya muerto No le quebraron Las piernas Verso 34 Pero uno De los soldados Le abrió el costado Con una lanza Y luego salió Sangre Y agua Sangre Y agua Ya está muerto Es lo que tenía Que haber dado Jesús Ya está muerto Eso es lo que le pidieron Morir Entregar su sangre Pero él no se sintió Satisfecho Dice la escritura Que el hermano Le entierra la lanza Y no solamente Sale sangre Sino que sale Agua También Bendito sea El Señor ¿Por qué hermano? Porque esto Representa Lo que el Señor Está dando De más Bendito sea El Señor Por cada uno De nosotros La sangre Hermano Que vertió En el Calvario Fue por usted Y fue por mí Bendito sea El Señor Pero hermano Originalmente Jesús venía A liberar A su pueblo Israel Solamente Él venía A morir Por los judíos Solamente La mujer Cananea Lo supo Por la experiencia Propia La mujer La mujer Le pedía Un milagro Y Jesús Se rehusaba ¿Por qué? Porque Jesús Le dijo Yo no soy Sino enviado A las ovejas Perdidas De Israel Tú no tienes Tú no tienes Tú no tienes Nada que ver Aquí Eres una gentil Yo no puedo Atenderte Yo he venido A mi pueblo Israel La mujer Cananea Lo sabía Pero sabe una cosa En esa cruz Le pidieron Y esta es una enseñanza Para cada uno De nosotros Él nos dio Todo Bendito sea El Señor Él no solo Quiso salvar A los israelitas Él no solo Quiso salvar A su pueblo Él te quería Salvar A ti también Aleluya Él quería Que tú y yo Gozáramos De la salvación Que ahora gozamos Gracias A su bendito Amor A la mujer Él ha dado más Él lo dio Por su pueblo Israel Pero lo dio También Hizo un extra Murió por ti Y por mi Hoy hermano El consejo De Dios Es Que usted y yo Nos propongamos A dar más En todos los aspectos Hermano Estamos a punto De cerrar un ciclo Estamos a punto De comenzar Una nueva etapa Hermano Y es Es bueno Es consciente Hermano Es excelente Que reflexionemos Y nos demos cuenta Que tanto Le hemos dado Al Señor Le hemos dado Lo que nos pide Hermano Que bueno Dios Dios sea bendito Pero hermano El Señor Pide un extra Más Bendito sea El Señor Que todos Aquellos Que le seguimos Hermano Estemos dispuestos Él y yo Él y yo Damos más Dios nos bendito Bendito sea bendito Bendito sea bendito Bendito sea el nombre El Señor El Señor El Señor Jesús Cuando usted Y yo Damos más De lo